¿Cuál es el aspecto más importante para conseguir tu cuerpo soñado y tener salud? Prevenir todas estas enfermedades graves tan habituales hoy en día como diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, condiciones inflamatorias, condiciones hormonales, depresión, todo tipo de enfermedades habituales. Hablemos de ello. Soy Marcos Ferreiro, soy experto en salud holística. Te ayudo a fortalecer, a mimar los seis pilares de la salud para que consigas tu cuerpo soñado después de los 40 años. Vamos a hablar de la clave más importante para que consigas tu cuerpo soñado, para que consigas tener una gran salud y conseguir un peso saludable. Antes de nada, déjame que te cuente un poquito mi historia. Este verano ha sido un verano donde he visto también la enfermedad en mi familia. Mi padre ha estado a punto de morir, ha estado tres meses ingresado en un hospital porque tenía vasculitis, una condición inflamatoria. Por otro lado, mi madre pues también tiene cáncer, ha sido ópera de cáncer, también está en tratamiento ahora para el cáncer. Y bueno, pues me ha tocado ver la enfermedad en mi familia, una enfermedad importante. Hace un año, cuando fui a ver a mis padres, pues revisamos sus marcadores médicos, no estaban bien, ambos estaban inflamados, una inflamación de 8. Recuerda que recomiendo la inflamación, la proteína C-reativa por debajo de 1. Ambos tenían problemas de glucosa, de insulina, de ácido úrico. Y bueno, realmente fue algo que comentamos, que hablé con ellos, pero ciertamente no hicieron grandes cambios. Llevaban ya años así también. Y esto finalmente pues ha acabado con estas enfermedades tan habituales hoy en día. Cáncer de mamá, muy habitual en mujer de 70 años. Y también pues en caso de mi padre, vasculitis, una condición inflamatoria que casi le provoca la muerte. Bueno, estas vacaciones estuve en el hospital con mi padre. Tenía que ir un día pues a hacerse una revisión. Y le pregunté, le pregunté al hospital, le dije, papá, ¿cuál crees tú que es la causa de este problema de salud que has tenido? ¿Cuál crees que es la causa? Me interesaba mucho saber cuál era la causa que él pensaba de su enfermedad. ¿Sabéis lo que me dijo? Algo que me dice casi todo el mundo. También me lo dice mi madre, mi tío, que también tiene problemas de triglicéridos, depresión arterial. Para mi padre la causa de su enfermedad, de su enfermedad grave, es la edad. La edad. Él piensa, al igual que pues muchas personas, que ese problema grave de salud es debido a la edad. Es muy importante darse cuenta de que esto no es cierto. Esto es una creencia mental que nos lleva a pensar que porque tenemos pues 70, 80 años, tenemos que tener enfermedades graves tan solo por la edad. Esto no es cierto. Estas enfermedades tan habituales hoy en día, como cáncer, condiciones inflamatorias, enfermedad cardíaca, accidente cerebrovascular, resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes tipo 2, problemas hormonales, tienen que ver con tu estado de salud. Con tu estado de salud. La clave para conseguir tu cuerpo soñado, la clave para prevenir o sanar las enfermedades es sanar tu metabolismo. Sanar tu metabolismo. Y recomiendo mucho, ya lo sabéis los que me seguís de hace mucho tiempo, que sepas cómo está en este momento tu metabolismo. Cómo está en este momento. Te recomiendo que casi urgentemente vayas a un laboratorio o al sistema de salud y averigües cómo están tus marcadores médicos. Si tus marcadores médicos están bien, puedes tener 40, 50, 60, 70, 80 años que vas a estar bien en tu peso, con un peso saludable y también sin enfermedad. Si tus marcadores no están bien, estás jugando a la lotería. La lotería de tener cáncer, de sufrir un ataque al corazón, un ataque al cerebro, de sufrir diabetes, prediabetes, resistencia a la insulina, de envejecer, de estar sin energía, de tener condiciones inflamatorias, hormonales, problemas de sueño, todo tipo de sufrimiento que está sufriendo nuestra sociedad en este momento. Así que en este vídeo quiero que hablemos de estos marcadores que te recomiendo, que te hagas cuanto antes y también te voy a decir cómo puedes contactar conmigo mi teléfono para que me los envíes tus marcadores. Yo los voy a revisar gratuitamente y te voy a informar de todo lo que tienes que hacer para sanar tu metabolismo, sanar estos marcadores y que con ello consigas un peso saludable y que con ello también consigas prevenir o sanar las enfermedades tan habituales hoy en día. Vamos a repasar estos marcadores. Quiero que apuntes en una libreta, puedes parar este vídeo si quieres, y quiero que apuntes todos los marcadores, que los pidas al sistema de salud o en un laboratorio, me los envías, los vamos a revisar y ya verás que te va a ser muy sencillo conseguir tu mejor versión, tengas la edad que tengas. Quiero que te olvides de la edad. La edad no tiene nada que ver con la salud, con el peso, tiene que ver el estilo de vida y cómo está tu metabolismo, cómo estás viviendo tú. Vamos con los marcadores, los he apuntado por aquí, ve apuntando, vamos hablando también un poquito de ellos. El primer marcador, que no suele estar bien, es la glucosa. Importante cómo está el azúcar en sangre. Sabemos que los 5 litros de sangre que tenemos en el cuerpo necesitan en torno a una cucharadita de té, de azúcar. Ese azúcar, esa glucosa, ya la produce el cuerpo, ya la produce el hígado, pero generalmente hay más glucosa en el cuerpo de las personas y eso es un desastre. Daña tu riñón, tus hígados, tu intestino, tu sistema hormonal, todo. Segundo marcador, hemoglobina A1. C es el promedio de glucosa a los 3 meses, muy importante, ya que la glucosa podría salir elevada. La hemoglobina A1c podría salir bien y esto indica que tu glucosa está bien. Habría que revisar ambos marcadores para saber exactamente cómo está tu glucosa, ya que la glucosa podría estar alta porque a lo mejor ese día no has dormido bien o hay emociones negativas o hay un virus y es bueno confirmar cómo está tu glucosa con la hemoglobina A1c. Tercer marcador importante, la insulina. La insulina es esa hormona producida en el páncreas que ayuda a gestionar la glucosa. Generalmente, tampoco está bien. el 70% de la población tiene problemas de insulina, de hiperinsulinemia en forma de resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2. Así que tienes que pedir también tu insulina. OMAIR nos indica el grado de resistencia a la insulina que tienes, también lo tienes que pedir. Vitamina D, hoy en día a nivel mundial sufrimos una pandemia de niveles bajos de vitamina D. Esta vitamina es súper importante, es prácticamente una hormona que nos ayuda con sistema inmune, que nos ayuda a nivel cerebral, que nos ayuda en producción de hormonas, que nos ayuda a absorber calcio, muy, muy importante. Tiene que estar por encima de 50, generalmente las personas la tienen en torno a 20, 30. Mi padre, por ejemplo, la tenía en 18, muy bajita. También mi madre, ambos viven en una ciudad donde gran parte del año no hace sol y eso sin duda pues condiciona mucho para conseguir vitamina D y aunque estés en una ciudad donde tengas sol, habitualmente también es importante ver cómo se absorbe esa vitamina D. Si tus riñones no están bien, si tu intestino no está bien, pues la absorción también es menor. Así que también es importante cómo está tu vitamina D. Proteína C reactiva nos indica cómo estás de inflamación en el cuerpo. generalmente las personas están muy inflamadas. En el caso de mi padre y mi madre tenían una inflamación de 8. Recomendamos una proteína C reactiva por debajo de 1. Así que muy importante apagar la inflamación que es causa pues de cáncer y de enfermedad cardíaca. Siguiente marcador, ácido úrico, generalmente también elevado por consumo de glucosa, de fructosa, estrógenos, cómo están tus estrógenos. Aquellas mujeres por ejemplo que están altas de grasa pues tienen estrógenos más altos y esto puede ser un problema para la tiroides, también importante los estrógenos para los huesos, unos estrógenos altos también favorecen el sobrepeso, el cáncer, entonces importante también esta hormona producida en los ovarios y en la glándula suprarrenal también producida por la grasa si la tienes alta, hablaremos después de los niveles de grasa. ¿Cómo está la testosterona? Importante hormona que también tienen el hombre y la mujer así que en el caso del hombre pues esta hormona debería ser una hormona quema grasa así que también importante pedir la testosterona después progesterona progesterona una hormona que puede estar agotada porque se utiliza para producir otras hormonas como cortisol y hormonas sexuales así que tienes que pedir también tu progesterona es muy importante especialmente en la menopausia ver cómo está la relación estrógeno-progesterona si esta relación no es buena pues la mujer puede sufrir síntomas de perimenopausia y de posmenopausia así que importante cortisol la hormona del estrés también la tienes que pedir una hormona producida en las glándulas superarenales el estilo de vida tan habitual hoy en día en nuestra sociedad un estilo de vida mental con muchas emociones negativas con mucho estrés una vida acelerada lo que llamamos el estrés laboral también pues hace que aumente el cortisol una hormona que cuando está elevada pues provoca aumento de peso provoca inflamación muchos problemas siguiente marcador que tienes que pedir los marcadores de la tiroides aquí tenemos la hormona T4 la hormona T3 la hormona TSH y los anticuerpos tiroideos hoy en día gran parte de la población también una parte muy importante sufre problemas de tiroides hipotiroidismo especialmente gran parte de este hipotiroidismo pues es Hashimoto otra parte no así que importante toda esta información para ver si tienes hipotiroidismo y si ese hipotiroidismo es Hashimoto condición autoinmune o no Hashimoto después por supuesto el perfil de lípidos colesterol total colesterol HDL colesterol LDL importante triglicéridos también importante recomiendo unos triglicéridos por debajo de 80 mi cuñado por ejemplo este verano revisando sus marcadores médicos los tenía en 150 unos triglicéridos de 150 es un riesgo muy alto de ataque al corazón de de accidente cerebrovascular así que muy importante unos triglicéridos por debajo de 80 y después los índices de colesterol índice de colesterol total con HDL índice LDL HDL y después índice de triglicéridos HDL estos índices nos ayudan mucho a revisar pues qué riesgo si hay riesgo pues de enfermedad cardíaca o de accidente cerebrovascular tienes que pedir estos marcadores cuanto antes te lo recomiendo si tienes bien estos marcadores vas a estar con un peso saludable vas a prevenir enfermedades vas a sanar enfermedades y tengo también un método para ti un método holístico un método integral para que sanes tus marcadores y tengas tu mejor versión esa gran transformación que tanto deseas a cualquier edad a cualquier edad puedes conseguirlo y siguiente control que te recomiendo también es un control sobre los niveles de grasa te recomiendo mucho también que sepas qué porcentaje de grasa corporal tienes en este momento qué porcentaje de grasa visceral tienes en este momento gran parte de la población pues tiene altos niveles de grasa y esto sin duda pues es un riesgo para la salud porque estas grasas pues son inflamatorias estas grasas producen hormonas como hemos dicho estrógenos y todo esto pues favorece problemas de salud y el sobrepeso para saber cómo estás de grasa de porcentaje de grasa corporal y de grasa visceral te recomiendo mucho una báscula de bioimpedancia la puedes encontrar en amazon por ejemplo una báscula como esta ahí abajo tienes el nombre tanita veces 7.30 la puedes encontrar en amazon es barata vale en torno a 40 euros y aquí te va a dar pues el peso la tasa metabólica cómo estás de músculo de hueso cómo estás de porcentaje de grasa corporal y cómo estás de porcentaje de grasa visceral para las mujeres recomiendo un porcentaje de grasa corporal del 20 al 25% para hombres del 10 al 15% y la grasa visceral la recomiendo por debajo de 3 por debajo de 3 así que muy importante te voy a dejar también mi número de teléfono con whatsapp para que me contactes prefijo del país España 34 y después mi teléfono 667 87 77 89 para que me envíes tus marcadores para que me envíes tus porcentajes de grasa revise gratuitamente cómo estás y vayamos con todo a por tu transformación recuerda también el reto gratuito 4 días para conseguir tu cuerpo soñado lo hacemos muy prontito reto gratis donde te voy a explicar los 6 pilares de la salud para convertir tu cuerpo en una máquina de quemar rasas y que consigas tu mejor versión después de los 40 años si te ha gustado este vídeo te agradezco mucho que lo apoyes haciéndole me gusta compártelo también con tu entorno con tu familia con tus amigos esta información que te he dado salva vidas esta información que te doy también ayuda pues a las personas a conseguir su mejor versión esa gran transformación es la hora de conseguir una sociedad sana joven empoderada y a por ello tienes todo para conseguirlo cuídate mucho y nos vemos en un siguiente vídeo